Hoy os traemos algo muy especial, visitamos un circuito mítico, ASEM. ¡Hoy FIESTA! Salimos del hotel Andebar en el pueblo de Apexa, a unos 30 kilómetros del circuito de ASEM. Apexa en holandés significa algo así como bosque de manzanas. Su canal lo conecta con los pueblos circundantes y es una ruta turística popular para los navegantes, lo que atrae a numerosos visitantes. Las carreras se celebran como cada año el último fin de semana de junio en el circuito conocido como TT de ASEM. Está considerado la catedral de motociclismo por la gran afluencia de aficionados que atrae. Siempre tuve deseos de conocer este circuito y hoy va a ser ese gran día. Se celebra el famoso Tourist Trophy que ahora se llama Gran Premio de Motociclismo de Holanda. Su capacidad es de 100.000 expestadores, pero son muchos más los que pueden acudir este fin de semana a ASEM. Cada vez vemos más motos y bicicletas que van en familia a la gran fiesta de las dos ruedas que hoy se celebra aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegando al circuito vemos miles de motos y la nuestra queda aparcada a más de 2 kilómetros de la entrada. Tengo que caminar y disfrutar este paisaje lleno de motos. El camino de Santiago Entraremos por cualquiera supongo Nuestra entrada es de... El camino de Santiago Termina la carrera del motor 3 Y escucharemos el hino español Jorge Mardin Después de 4 días haciendo 600 kilómetros de área Este descanso nos vino de maravilla Sol, cervecitas y las motos La playa del caso de mía de maravilla de maravilla, de urmón de maravilla, de varín, de urmón de maravilla, que se Strongly a du spодноose la carrera del duele día a mejorar el público. y ahora llega la mejor carrera, no te sapé la mejor carrera, no te sapé la mejor carrera, no te sapé después de una de las carreras más disputadas esta temporada escucharemos una vez más el himno español mientras salía la primera avalancha de público aprovechamos para visitar el circuito ver las carreras de promoción de la tarde con las grandes fotografías y comprar algunos recuerdos dos horas después de terminadas las carreras seguían saliendo ordenadamente miles y miles de espectadores y el día de descanso esa familia con los patitos también abandona el circuito los que no teníamos que marchar hasta el día siguiente continuamos la fiesta en la cercana ciudad de Asen Asen, capital de la provincia de Trente es una pequeña ciudad de unos 65.000 habitantes famosa por sus carreras de motos que se celebran ahí desde 1925 y 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 el mañana de viaje sigue entraremos en Alemania y y y y